If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. Hi guys, welcome back to Learn English Lesson. My name is Enrique Rodríguez. In today's video, I'm going to show you pronunciation. En este video te voy a mostrar, te voy a... I'm going to teach you, te voy a enseñar cómo pronunciar una de las letras más difíciles para nosotros los hispanos, que es la letra R, inglesa. En inglés es R, the letter R. Curiosamente para los gringos también la R española es muy difícil. Cuando yo tenía 5 años de edad, yo tenía problemas para pronunciar la R. Mi papá me decía, te voy a comprar un perro si pronuncias correctamente la palabra perro. Y yo decía, perro, o decía perro. No recuerdo cómo decía, pero no podía. Entonces, pues me gustaban los perros. Tuve que aprender a pronunciarla más adelante. Para pronunciar la R, bueno, tenemos un ejercicio. Es una canción infantil que a continuación te voy a mostrar y la vamos a cantar. Pero antes te voy a enseñar a pronunciar la R inglesa. La técnica consiste en tomar un lápiz como este, de un tamaño normal, como un lápiz común y corriente, o puede ser un lapicero o una pluma. Lo vas a tomar y lo vas a meter en medio de tus dientes, así. La lengua la vas a hacer hacia atrás y lo vas a colocar aquí, así. De esta manera. Ya que lo tengas, vas a pronunciar la siguiente frase. Vas a decir una frase que a mí me decían cuando yo tenía 5 o 6 años más o menos, tenía como 5. Cuando tengas el lápiz en la boca vas a pronunciar R con R cigarro, R con R barril. Rápido, corren los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Tiene muchísimas R's, ¿ok? Entonces vamos a tomar el lápiz y vamos a pronunciar de manera normal. ¿Ok? Esto no. Solo lo que te acabo de mencionar. Entonces lo tomamos aquí. R con R cigarro, R con R barril. Rápido, corren los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Si te fijas, yo no he hecho nada para pronunciarlo de la manera natural como se pronuncia en inglés. No, lo he hecho completamente como pronunciaría normalmente la R en español. ¿Y me salió qué? Me salió la R gringa. ¿Ok? Te lo garantizo que si lo haces, lo vas a lograr. Entonces vamos a ver esta canción para que el video no salga tan extenso. Vamos a comenzar. Tenemos If You Are Happy. Esta es una canción infantil. Ustedes son niños. Quizás eres un adulto, pero en el idioma inglés eres un niño. Estás comenzando con vocabulario para niños. Bueno, vamos a comenzar. If You Are Happy, si tú estás feliz, and you know it, y tú lo sabes, it, and you know it. Este it hace referencia a todo esto. A si tú estás feliz, and you know it. O sea, ¿qué es lo que sabes? Que estás feliz. Clap your hands. Aplaude. Clap, clap es aplaudir. Clap. Clap your hands. Aplaude. If You Are Happy and You Know It, si estás feliz y lo sabes, and you really, y tú realmente, really. ¿Quieres mostrarlo? ¿Quieres mostrarlo? ¿Qué es lo que quieres mostrarlo? Pues que estás feliz y que lo sabes. If You Are Happy and You Know It, aquí me comí un it. Es If You Are Happy and You Know It, clap your hands. Si tú estás feliz y lo sabes, aplaude, aplaude. Ya que se dice toda esta estrofa, ahora continúa con stamp your feet en lugar de clap your hands. Stamp your feet es pisar fuerte con tus pies. Stamp, stamp. Stamp your feet. Stamp, stamp. ¿Ok? Ya no es aplaudir, ya es stamp your feet. Vamos a pronunciarlo un poquito más rápido. If You Are Happy. Fíjate bien, If You Are Happy, If You Are Happy, if you're happy and you know it, clap your hands. Clap, clap. Otra vez, If You Are Happy and You Know It, clap your hands. Clap, clap. If You Are Happy and You Know It, and you really want to show it. If You Are Happy and You Know It, clap your hands. Ahora con stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet Pum, pum If you're happy and you know it, stamp your feet If you're happy and you know it And you really want to show it If you're happy and you know it, stamp your feet Ahora vamos un poquito más rápido If you're happy Este ear If you're Se pronuncia exactamente igual que este Ear Ear Es que en la canción va más rápido Va encabalgado Entonces If you're happy, clap your hands Es igual It is the same It is basically the same Es básicamente lo mismo También es lo mismo que si lo tuviésemos contraído Es lo mismo En la pronunciación es lo mismo Ear 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 ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la última pronunciación If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it And you really want to show it If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, stamp your feet Stamp, stamp If you're happy and you know it, stamp your feet If you're happy and you know it And you really want to show it If you're happy and you know it, stamp your feet Y es pistotones así Stamp, stamp Amigos, esto es todo por ahora Por favor, si les gustó el video, compartan Denle un like Y déjenme un comentario aquí debajo Quiero decirles que estoy seguro Estoy completamente convencido de que van a lograr pronunciar la R inglesa como se debe Hagan el ejercicio Y me dejan los comentarios aquí debajo ¿Ok? Estaré deseoso de saber cómo les fue con el ejercicio Para mí es una técnica buenísima Entonces, nos vemos hasta la próxima Adiós